Ahí estamos Tienes que poner tu... Hacer tu... Tema de Game of Thrones versión Sedoanalistas Ah, me faltó... Redes sociales A ver... ¿Qué vamos a poner? Chicos Vivo Ay, la guayaba... Puedo faltar dos minutos para empezar la obra Establecida Ya estamos en vivo Si, si... Ya vi que estábamos en vivo Solo voy a compartir esto en Twitter Son las 1 de la mañana en Chile, wow Y eso que empezamos temprano Relativamente hoy Comparado a otros días Comparado a estos días Pirate Ya ¿Qué dicen por aquí? ¡Empecemos! ¡Eso es la próxima semana! Ya te depositaron los de YouTube ¡Qué hijos de puta! No, entre Entre el 20 y 23 Hacen el Depósito YouTube, hacen el pago Pero podemos ya sortear Para que nos digan Ya tengo la lista Si quieres, para hacerles llegar después del premio Ok Al final, para los que se quedan Realmente Aman A Kenk y Kasex A esos son los que Los que se ganan a los premios Eso se lo llevan Saludos desde la provincia del Banano Desde el oro El oro, así es Bueno El lorito Saludos por allá Larga el billete de YouTube Se largó hace rato El Xbox One Es mejor Por supuesto Para todos El Game Pass Es lo mejor que ha existido hasta ahora Ojalá lo saquen para PC Algún día Cedo analistas piratillos Chúpalo vos Garner Como está viendo el novio del bananero ¿Así lo viste? No ¿Qué cosa? ¿Qué? El reporte Lechea Desde Colombia Ah, no Aún no he visto el reporte Lechea Que le dice Que supuestamente entrevista a Valderrama Y dice ¿Y qué vamos a hacer? Le dice Llamamos a unas putas Y nos vamos a coger Qué risas Bueno Ya pues Lánzale la introducción Kenk Ya Ok Hey chicas y chicos Mi nombre es Kenk Su nombre es Kasek Y estamos aquí el día de hoy En un nuevo pseudo analistas Vamos a hablar de un montón de temas Como ven en el título En serio Les vamos a enseñar A piratear su Playstation 4 Muy simple El tutorial viene después Así mismo Así mismo Vamos a hablar de otros temas Como el Nintendo Direct Mini Vamos a hablar de ventas japonesas Y muchas cosas más Así que Kasek ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal los temas? Todo bien Todo bien Algunos temas locos Y Bueno pues el Nintendo Direct Siendo el más jugoso Diría yo Porque es como que la noticia Que más da De qué hablar Y por ahí Tenemos pendiente Porque mucha gente nos pedía Que ya hablemos de la piratería Y todos sus Subgéneros Entonces este Lo único que hasta ahorita Me arrepiento Es de no haber puesto Cómo piratear el PC4 En un solo clic O algo así Fácil Un solo clic ¿Por qué es famoso Ese ¿Cómo se llama? Te dan un script Nomás Y ya ejecutas Para saquearlo rapidísimo Eso se demora Como un par de años En la escena Pero bueno Empecemos con Por supuesto El más amado El más querido Por Kenk El gran fanboy De Mario Y sus amigos De los deportes De los karting Del tenis Así es De todo De todo Nintendo Nintendo Tuvo un Nintendo Direct Estuvo un poquito Raro ese anuncio Porque No sé si tú estuviste Al tanto En ese momento Nintendo de América Se lanzó un tweet Con una imagen Del Chibi Robo Quemándose Y todo fue como ¿Qué está pasando aquí? Y por ahí Unos conspiranoicos Sacaron los caracteres Los contaron Y eran 111 caracteres Entonces decía Ah el 11 de enero Va a ser el Direct Así que Le pegaron Como que por suerte O fue algo Que realmente calculó No no Eso fue chiripazo Perdóname Perdóname Eso es como Que te cae un rayo así Pura suerte O mala suerte En ese caso No 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 Entonces eso Bueno Eso fue Una pequeña controversia Que tuvo Nintendo Previo al Direct En la misma semana ¿No? Y ya todo el mundo Estaba Como vieron El Chibi Quemando Quemaron Un amigo Del Chibi Robo Le prendieron fuego Real Alguien le tomó Foto Y ya Todo el mundo Dice que para la siguiente Van a quemar así Una estatua inmensa De Mario Y lo que yo digo es Un hombre en llamas Ajá Un hombre en llamas Con la gorra de Mario Y lo que yo le puedo decir Es que en Ecuador Hacemos eso Una vez al año Así que no se preocupen Así es Así es No pasa nada Es totalmente normal Pero bueno Pasemos a uno Uno de los primeros temas Que tenía en los anuncios Locos que vinieron De Nintendo Y es que Algunos remasters Unas fechas ya De confirmación Unos DLCs También por ahí Pero Vamos en orden Vamos en orden Tenemos por aquí Que Nos dieron la fecha De Kirby Al fin Kirby Star Alice Ya tiene una fecha Creo que es para marzo Está por salir Y también mostraron Algunos poderes especiales Que tiene el Kirby Tiene un poder De araña Y un pincel También O sea Algo por ahí Tienen que Mejorar No sé O sea Para Para darle más Más poderes A Kirby Y todo eso No sé si se va a comer A los enemigos O son poderes Directamente que va a tener O son gorras Porque también Tiene las gorritas ¿No? Cuando come Se le pone una gorrita Así es Entonces este Chévere Me gusta Me gusta Yo creo que si lo voy a comprar Estoy así Aún por decidir No sé si esperarme Tal vez a fin de año Donde esté ya A un precio más bajo Ahí puede ser Yo sé que Yo sé que no te llama Tanto la atención Pero Veamos Vamos a ver qué tal Debe darte vergüenza Que te guste Kir No estoy verdad Y bueno Y sigamos Que teníamos ahí Por ahí Algo que nadie Se esperaba Salió de la nada De un momento a otro Y es el nuevo Mario Tennis Aces ¿Qué te pareció ahí Ken? Ese anuncio Irrelevante Totalmente Totalmente O sea No me esperaba No me esperaba un nuevo Mario Tennis La verdad Pero tampoco es que El anuncio es para mí ¡Uy Dios mío! Ahora sí Ahora sí Nintendo Yeah Vale la pena No Pero Yo creo que es un premio Consuelo Para la gente Que tenga algo que jugar Así mientras Espera un buen título Que salga en los próximos meses Pero nada más Me llama a mí la atención Es que el juego va a tener Single player Va a ser como un RPG De tenis Que vaya incluido ahí O sea Eso no se hacía Desde Game Boy Advance Con los juegos de tenis Y de golf Hicieron algo así Así que Para mí es bienvenido Me gusta Me gusta Mario Tennis De 64 Fue mi favorito De ahí en adelante Ya no No jugué ninguno Pero sí Quisiera ver Qué tal ¿No? El modo multiplayer Y todo Porque eso se presta más Para llevarlo donde amigos Y jugar un rato Eso está chévere A mí me llama la atención Me gusta Obviamente Debes desbloquear A los personajes Y todo Hasta que salga La versión deluxe Para la New Nintendo Switch Claro Donde ya te dan Todo de entrada Por acá también tenemos Un Bueno Los remasters Vienen acompañados De Hyrule Warriors Que Esperaba yo Al menos En las predicciones Que mantengan Ese título De deluxe ¿Qué opinas? Le cambiaron el título Ya no es deluxe Sino Definitive Edition Definitive Edition Pero viene con nuevos personajes También ¿No? O sea Ni siquiera en el 3DS Lo jugué Y no creo que lo juegue La verdad En el Switch El género no me gusta Y el año pasado salió Fire Emblem Warriors Que si se hicieron título nuevo Pero tampoco lo jugué Porque no No me gusta el género Musou Musou Algo así Bueno El de los Dynasty Warriors Musou Si Pero El que si me llamó la atención Y me gustó muchísimo Es el anuncio De Donkey Kong Country Eh perdón Tropical Freeze Entonces la secuela De Country Returns Y ese título Si Era una pena Para mi Que Lo quería probar Pero solo estaba en Wii U Y no me iba a comprar el Wii U Solo para eso Entonces Pero ahí hay un Un dato interesante Es que A ver cuéntame Un dato interesante De comparar ¿No? El juego costaba 50 dólares Para Wii U Pero ahora va a costar 60 ¿What? Te están cobrando los 10 dólares Del DLC De Funky Kong ¿What? Nintendo mierda ¿Qué les pasa? O sea Si me parece un poco caro En ese sentido Eh También El Bueno El Funky Kong Parece que es un Easy mode Porque tiene Si es un mega easy mode Porque La tabla de surf Te salva de todo Así De todo Te paras sobre cualquier cosa Y es como que No pasa nada Sí Mira yo Tengo problemas Con los remasters La verdad A mi me gustan Los que saquen Nintendo Pero el precio Como que si está Nintendo Bájale a eso Bájale un poquito No sean draconianos Incluso Es un Un No sé Pues el remake De Shadows de Colossus Va a salir a 40 ¿Verdad? Claro Y es un remake No es un port Como es esta cosa Y este es un port Claro Exactamente Entonces No sé No sé Porque Nintendo Se me cayó Un poquito ahí Abusivos Por lo menos El deluxe El deluxe Venía con Personajes ya Incluidos Con todos los DLCs Yo que sé O sea Es algo Pero aquí Solo es un Un personaje más Y bueno No sé No estoy tan convencido Así no me lanzaría A comprarlo de primera Pero Está bien Bueno Bueno al menos Bayonetta Si me compro de primera Este Si tengo unas ganas Pero O sea Creo que si lo voy a comprar Eventualmente Bueno por ejemplo Bayonetta viene con el 1 Y eso es lo que yo decía Que en las predicciones Es que debería venir Donkey Kong El original Que está Fue porteado a 3DS Lo deberían portear Para Nintendo Switch La versión de Wii Hacerlo ya Para Switch Y venderte en un paquete Sería súper bueno Y ahí si Vería Bueno son dos juegos Son dos juegos 60 dólares 30 y 30 Bueno ya Me quedo frío ¿No? Pero No sé No me parece tan bueno eso Pero Sigamos Adelante Ah si Ok Luego se anunció DLCs En primer lugar Un DLC para Super Mario Odyssey En el cual Una vez que acabes El modo campaña Se desbloqueará Un modo en el que Puedes hablar con Luigi Y puedes Esconder básicamente globos Ahora Es un minijuego Tonto pero Se ve divertido Es pequeño Claro Ahora eso cumple Mi predicción De que puedes jugar Con Luigi Si o no Kenk No No porque Luigi No es jugable No puede ser Lo que me pregunto Es que dirá Luigi Cuando te vea Vestido de Luigi A ver Ah Si Igual Luigi Ah Sería interesante Ver que Que pasa Como reacciona Porque Bowser Reacciona Cuando tú vas Con el traje De Luigi Ah en serio Y dice Ese bueno Es medio spoiler Para la gente Que no tiene a Luigi O no ha llegado Aún a Bowser Y él reacciona Cuando tú tienes El traje de princesa De la princesa De la princesa De la boda Ya Que dice Te ves muy guapa Le dice You look lovely Yo solo he visto Las capturas en inglés Y a Luigi le dice No te reconozco ¿Quién eres? ¿De dónde puta saliste? La clásica de Luigi Mario Verde Faltó que le digan Mario Verde Pero bueno También tenemos Un pase de temporada Que para la gente Que le gusta Pokémon Tournament DX La gente que le gusta Gastar plata En huevadas No perdón Perdón Lo único que me queda La duda Es que si estos personajes Salieron en Wii U O directamente Le están dando el soporte A la versión de Switch Es la única Creo que son versión De Switch Creo que son versión Para Switch exclusiva Pero de todas formas Pase temporada Aquí Pase temporada Ya DLC Aquí DLC Allá Nintendo Ya hasta Prepárennos ¿Cuándo van a sacar Los lootboxes? Y ¿Cómo se llama? Incluso me parece Que van a soportar Ahí a Personajes Bueno A Pokémon De la Última generación Que está Miku Me parece Y uno Y otro por ahí No me acuerdo Los nombres No me pregunte Solo me acuerdo De ese Porque es como que El dito De esta generación ¿Verdad? También Ahí tenemos El remake De The World Ends With You Que parece que es Uno de los Juegos Más Super esperados De Bueno Super amados Del Nintendo DS Pero que nadie compró Algo así Como Metroid Así es Y una fanbase Pequeña pero Bulliciosa Sí Y me Me causó un poquito De gracia Que usaran El El término Remix Final Remix Algo así como lo hacen Con los Kingdom Hearts Ah claro Kingdom Hearts Los ¿Cómo es? Los de Capcom Street Fighter Street Fighter Era Super HD Remix Edition Y sé qué cosa ¿Verdad? Sí, sí Huevadas por ese estilo Sí Y bueno Y tenemos ahí Algo que Te llamó la atención En tu canal Y Así es Me llamó la atención Y el hecho es que PlayStation 4 Se está quedando Sin exclusivos Bien Festejen Abran la cerveza La champaña Y No, no Estoy bromeando Pero Falcon El año pasado Sacó un juego Que era exclusivo De PlayStation Porque salió en PlayStation 4 Y Vita Que se llama Is 8 La cremosa O Is Como dice Kasex Y Se confirma Que va a salir Este año En Nintendo Switch Así que Eso me alegra Y espero que más títulos Vayan siendo Multiplataforma Al menos títulos japoneses ¿No? Entonces Eso está bien Esto responde a una predicción Que tiene años De pseudoanalistas Y era que Cuando hablábamos Del Switch En teoría Y yo decía Lo más probable Es que todos esos dos japoneses Que salieron para Vita Se comiencen a salir Para Switch Sí, sí, sí Y ya vamos a ver Yo creo que en persona Creo que va a ser Uno de los fuertes Que se va para allá La Gold Edition O algo así Yo espero que Persona 5 Salga en En Switch Y de hecho Más títulos Ahora Claro Persona Yakuza Se ha mantenido exclusivo De Sony Por alguna razón Esa franquicia Pero las otras Como los Nios Que salieron el año pasado Y etc Esos títulos son exclusivos De Playstation Pero no porque Sony Pagó por ellos Sino porque las compañías Decidieron que sea así Porque Prácticamente Microsoft no existe en Japón Entonces ¿Para qué sacar el juego Ahí si no vas a vender nada? Claro Pero el razonamiento es Si mi juego apela Al público japonés Pues voy a sacarlo En la consola más popular De Japón O sea Consola Hablando de Soremesa O sea Los sistemas más populares Digamos Porque o sea Xbox no ha vendido nada En Japón Entonces Bueno Eso le da a Sony De facto Varios exclusivos Japoneses Año a año Y por eso También salen en PC Porque en PC Obviamente Pues si tiene Claro PC Todo el mundo tiene PC Entonces Esa es la lógica Pero Repito Sony no es que ha pagado Por las exclusividades De estos juegos Entonces Si las compañías Les da la gana Ellos El día de mañana Pueden sacar En Switch Y espero que al menos Ponte Persona Pase con Con ese título Sería también bueno Que salga por ejemplo Nier Automata Por ahí Sería buenísimo Sería un Nier Nioh La única franquicia Que yo digo es Yakuza Por alguna razón Se ha mantenido Toda la vida exclusiva De Sony No se sega Que tendrá con Sony O bueno Que pacto Bajo la mesa Habrá ahí Pero bueno Claro Bueno y Finalmente Notición ¿Cuál fue Kasex? Dime Uff Tenemos Al Dark Souls Del 2018 Y es Dark Souls Remastered Es decir Si alguien Quería buscar Que título Va a ser el Dark Souls De este año Va a ser el propio Dark Souls Así es Y tú te preguntabas Que título se asemeja más A Dark Souls En Switch Y boom Ya tienes Dark Souls O si no O si no La gente Pues como va a salir Para PC4 Steam Y Xbox Pues si alguien Quería hacer un headline Diciendo Algo así como Cuando salió Cuphead Cuphead es el Dark Souls ¿Ya? Entonces ahora Dark Souls Remastered Es el Dark Souls Es el Dark Souls De los remasters En Switch Ahí tienes Ahí tienes El título Vendedor Para tu noticia Ahí Denme crédito Ya saben Hobby 3 de juego Pero bueno Va a salir Es multi Esta nota Este juego Algo interesante Es que para PC4 Justo a la par Que salió la noticia De Switch Parece que Ya los de Los de Bandai Namco No los de Bandai Namco No podían ya contener Más la noticia Porque Se había Y se te compartieron Que salen otros sistemas Salió 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 un leak Salió un leak Que salía En una etiqueta En japonés Dark Souls Para PC4 Remastered Ni sé qué Entonces Como que ya no pudieron Contener la noticia Y le dijeron Nintendo ya anuncia rápido Que tú querías Esa exclusiva Y pues bueno Salió adelante Y ya los demás Obviamente pues también Dijeron Va a tener 4K En las consolas Las más avanzaditas Pues 60 FPS Supuestamente Espero que sea real Si no Pues vamos a ver No será clickbait Como el nuestro Correcto Y pues Uno Bueno Algo que me pareció Interesante Es que Acá bueno Acá va a ser 30 FPS Eh Interesante En PC4 Es que van a sacar Trilogía Una edición coleccionista Que va a costar Como 450 Dólares Para PC4 Solo en Japón Solo en Japón Que tiene los 3 juegos Los 3 Dark Souls En una En una caja especial Como 500 DVDs Con las canciones Me imagino Las entrevistas Del Como hicieron Y todo Me imagino Nos va a venir Unos bookends Para poner ahí Sujetar tus Tus libritos Y todo Pero está Está bastante carito Y va a ser una caja inmensa Me imagino Así que bueno No creo que valga la pena Al menos para mí Eh Y bueno Eso es En resumen Lo de Nintendo Direct Por ahí Nos escapará Unas noticias pequeñas Pero que son Pequeñas y relevantes Por ahí O sea Creo que había alguna noticia De Breath of the Wild 2 Pero algo así Pero no Huevas de ese estilo No Nada que sea Un Game of the Year No, no Nada que ver Lo que me sorprende Y eso te iba a comentar Como para cerrar Esta parte del Direct Es que Hay juegos Que ya fueron anunciados Que ya fueron hablados Y aún así No se ve Por ejemplo El juego nuevo De Eh ¿Cómo se llamaba El que hizo Killer7? El juego nuevo De Suda Suda Que onda Pero bueno Eso como comentario final Pasemos a otra noticia Por ahí Que Es bomba Que es bomba Salió Este De la nada Sorprendió Me parece que El más sorprendido Fue aquí El amigo Kenk Y pues Splatoon Alcanza 2 millones De ventas En Japón Uuuu Entre físicos Y digitales Alcanzan ya Los 2 millones ¿Qué te parece Kenk? ¿Qué te parece Que es un Una locura? ¿O qué? ¿Es normal? Todos sabíamos Desde antes Que los japoneses Son rarísimos No No, no estoy bromeando Me parece espectacular Esta palabra La uso bastante Y ¡Wow! ¿De verdad Splatoon? Solo en Japón 2 millones Solo en Japón ¿Cuánto ha pegado Este título? Especialmente En ese territorio Creo que bueno La estética De los personajes Apela bastante A los japoneses Que les gusta Esos personajes Coloridos Y con ojotes Y cosas así Entonces Creo que les apela Pero O sea Me parece bien Porque Nintendo No suele apostar Por nuevas IPs Y que esto Haya ocurrido Pues Es para Nintendo Una buena Confirmación De que en el futuro Deben apostar Por más nuevas IPs Originalmente Splatoon Iba a ser un juego De Mario Pero Nintendo Después dijo Bueno Hagámosle algo Que no tenga a Mario Por primera vez En la historia Entonces Eso me gusta Estoy un poco Arenoso hoy día Pero descuiden No es que me dice Hater Ni nada Es solo para hacerle Gracioso al director Bueno y El juego No se Tiene Tiene su Fanbase Me imagino Que por la portabilidad Enorme Tiene una fanbase Enorme Se presta Para este tipo De reuniones Ad hoc Como le llaman Pues donde todos Están ahí Juntos Jugando En un lugar X Lo que le llamaban Paz Y todo eso Nintendo ya está Haciendo hasta torneos De Splatoon Y ahí Acuérdate que sacaron Versiones de Amiibus De las De las calamarsinhas Hicieron un concierto Con las calamarsinhas Que eran personajes Así En Japón Entonces Está pegando durísimo Ese título Personalmente No es que a mi Me enganchó Me parecía interesante Pero nada más de eso Pero de todas formas Me alegra Me alegra que quienes Lo hayan disfrutado Pues puedan Estar seguros De que Nintendo Ya estará trabajando En la tercera parte Pero desde ayer Por supuesto Y lo sorprendente De estas ventas Es que Vendieron más Que Zelda Breath of the Wild En Japón Breath of the Wild Estaba en 700 mil Casi 800 mil Bueno depende de Famitsu Media Create La fuente Y este juego Está en 2 millones O sea El doble Wow Wow O sea Es locazo Me parece increíble Y Es una de las nuevas IPs más vendidas O sea Ha vendido Bueno Por tiempo Me imagino Vendió más que Mario Odyssey Porque esto Estuvo antes En el mercado Pero Me parece genial Me alegra mucho Por Nintendo Y una noticia Que nos olvidamos De poner aquí En todos los resúmenes Era que Íbamos a hablar De las ventas En Japón Hay una escasez De juegos de Switch Al parecer No los puede fabricar Tan rápidamente Nintendo Para lo rápido Que se está vendiendo Y Splatoon Está al tope De ese tipo de ventas En la primera semana Déjame ver Voy a cambiar el link Por aquí Tengo En la primera semana De enero Splatoon Vendió 117 mil copias Super Mario Odyssey 110 mil Mario Kart 8 82 mil Pokémon Ultra Sun Que son para 3DS Pues 69 mil Y bueno Eso está en el top 5 Mario Party De top 100 Vendió también 51 mil copias O sea Nada mal Una locura Nintendo Es el líder En Japón Actualmente Y mira Es la primera semana De enero O sea que En post navidad Splatoon 2 Te haya vendido Más de 100 mil Copias Y Mario también Y Mario Kart 8 Ha alcanzado Casi esa cifra O sea es como que Wow Y semanalmente Pues o sea Las ventas De la semana Para el Nintendo Switch Fueron de 150 Casi 160 mil Entonces está Muy bien El Playstation 4 Me asombra Que haya alcanzado 100 mil La verdad Eso de acuerdo A Famitsu Y bueno Media Create Se acerca bastante La 100 mil Entonces eso Me asombra Pero las ventas Del Switch Han sido tan buenas En Japón Y yo predigo Será cuestión De meses Hasta que le pase El Playstation 4 En dicho territorio Bueno creo que A finales de año Ya le pasará Pero Porque está vendiendo También Y como comentábamos Antes creo que Los japoneses Ven al Switch Más como una portátil Y eso les apela más Y por eso Es una fiebre En dicho territorio Y el Playstation 4 En cambio Nada Porque Ok O sea El sobremesa En Japón Ya no pega tanto Como lo fue hace ¿Qué? 10 años o más? Ahora La pregunta ya De análisis Sería ¿Veremos entonces Que Playstation Mueve algo Por ahí Para sacar El El Vita 4K O yo que sé O O tal vez Se dirige directamente Al Playstation 5 ¿Cuál será la que Hace sentido Realmente como negocio Para tratar De volver A Atraer a la gente Porque bueno Tal vez el Monster Hunter Le dé un impulso En las ventas De estos meses Al Playstation Otra vez Monster Hunter Era La franquicia Que ayudó Al PSP A hacer una fiebre Ahí en ese territorio Y que mató Al Vita también Porque cuando vino 3DS Y se lo llevó Claro Cuando se llevó Al Nintendo Esa IP Se mató al Vita Mató al futuro Del Vita Le pudo haber ido Mucho mejor Con esa IP Pero bueno Lo que tú dices Y antes de que comenten Porque ya sé Que irán a comentar Oh pero es que Lo que pasa es que Sony abandonó Japón Casi no sacan Juegos japoneses Antes ya mencioné esto Las compañías japonesas Hacen juegos sobre mesa Y como Playstation Es prácticamente La única que existe Pues salen ahí los juegos Entonces No vendrán a decir Que el Playstation 4 No tiene juegos de japoneses Por eso no vende bien Si tiene Y tiene bastantes juegos Que apelan al público japonés Simplemente El sobre mesa Ya no apela tanto La gente prefiere jugar Portable Ahora Lo que tú dices Es una pregunta Que es Muy Muy importante ¿Qué onda Con el futuro De Playstation en Japón? O sea Sobre mesa Claramente No van No van a poder Expandirse ahí Porque Mira Si el Playstation 4 Que es la consola Más vendida Actualmente A nivel mundial No pega en Japón Pues ninguna La va a hacer Tienes que sacar Una consola Como el Switch Que también apele A lo portable Ahora No creo que Sony Vaya a ser una consola Híbrida en el futuro Pero ¿Será que van a intentar Una segunda portátil? No sé No sé si es que vale la pena Intentar una segunda portátil Tal vez una baja de precio Y estimule un poco eso Una baja de precio Y un rediseño Que es lo que tú predecías Un rediseño Que haga Que se la vea Más pequeña Más estilizada Por lo general El público japonés Es bastante Admira eso Que sea alguna cosa Pequeñita Que puedas poner Abajo del televisor Yo predije un rediseño ¿Qué para el Vita? Para el PC4 Ah para el PC4 Iba a decir Pero si yo del Vita Predije que ya se va a dejar De fabricar No 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 Para el PC4 Un rediseño Que sea aún más pequeño Y eso Me imagino Atrae bastante Al público japonés Puede ser Puede ser A los japoneses Les atrae Quizá que Consolas de colores Así Eso ya les atrae Van y compra La edición limitada De Final Fantasy Y de Kingdom Hearts Esas cositas Son bastante Tienen un fetichismo Por los colores Y esas cosas Limitadas Los japoneses Pero No sé No sé En el caso de Sony Creo que el mercado japones Es ya Un mercado en el que Tendrán que contentarse Con tener ventas Normales No buenas No malas Sino así normales Así 6 millones 7 millones Y ya Vender así Yo si quisiera La verdad Otra portátil de Sony Pero el mercado portátil También está tan encogido Que O sea el 3DS Imagínate Es la consola más Vendida de la generación Pero Vendió mal Vendió mucho menos Que la predecesora Vendió menos que el PSP Entonces Eso Nintendo Debe ser una Como una señal de alarma Y Uh 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 Sí Pero bueno Pasemos a la siguiente noticia Y es que Hay una alerta pequeña En redes sociales Porque Resulta que Resident Evil Todo lo que tiene que ver Con Resident Evil En redes sociales Cambiaron su ícono A este logo Que estamos viendo En pantalla Y Y no sé Provoca un poco De nostalgia Porque este me parece Que fue la fuente Usada En los primeros juegos Entonces Entonces Que será Que se nos viene Un remake O Un remake O varios remakes O un Yo que sé Un Una mezcla Ahí que ya Condense un poco más La historia Y ya no sea tan Eh Loca como antes No sé Que opinas Hay que Hay algo Alguna pista O es solamente Una locura De un Community manager Ah O sea Si te puedes ver En el fondo Del logo Está la casa De Resident 7 Pero el logo En sí mismo Es de los juegos Clásicos Entonces yo creo Que este es ya El preámbulo De un anuncio El que llevamos Esperando desde hace 84 años Que Que es El remake Del 2 Entonces Espero que esto Ya venga Por fin Y tendremos Ahí la sorpresa De que La campaña De Claire Será DLC Y no 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 Uy Dios mío No Las loot boxes Te dejen desbloquear Sí Los zombies Tendrán Pagarás por matar zombies Y eso será Como loot boxes Te saldrán cartitas Así Te sale Una Una máquina De pachinko Ahí con zombies También Ah sí Eso El pachinko No tienes idea La importancia Que va a tener En Resident Evil En el futuro No no Pero yo espero Yo creo que es eso Yo creo que es eso Y estoy seguro Que eventualmente Ya por fin Capcom podrá decir Ya Resident 7 Fue lo que fue Murió Desapareció Ahora sí Que de nuevo tenemos Antonio Chamorro Dice Resident Evil Chinese Edition Es el portal Celulares Con cajitas De loot box Sí Bueno Otra noticia por aquí Que mucha gente Estaba preocupada Y que incluso Ya lo hemos mencionado Aquí Y es que Gravity Rush 2 Iban Acaba la noticia Iban a cerrar Los servidores La gente estaba preocupada Porque este mes Cumple el primer año De ese juego Y pues Es algo Impresionante La velocidad Con que quieren cerrar Los servidores Y hablábamos La semana pasada Seguramente No vendió Lo suficiente Etcétera Eso te iba a decir O sea Define mucha gente O sea Porque ¿Cuántos compraron Realmente? No, no Es que A mí me encantó El primer Gravity Rush Ni siquiera lo compré Porque salió En un mal mes Sony Lo puso a competir Con otros juegos Pero yo decía Mucha gente Estaba preocupada No necesariamente Implica que lo compró Pero bueno El asunto es que Tal vez no mucha gente Lo compró Pero por otro lado Puede ser que Tuvo una venta Normal Digamos No te estoy diciendo Una venta excepcional Sino una venta normal Del juego Pero el juego Es single player O sea La carne del juego Es single player Claro, claro No necesitas el Multi Para nada Y realmente Son para los Complecionistas La gente que quiere Tener todos los trajes Todas las Las falditas Todas las diademas De Kat Son la gente Que se dedicaría Al multiplayer Entonces Por ese lado Yo creo que Puede ser también Que no mucha gente Está jugando Los retos en línea O sea De la Poca gente que lo compró Mucho menos Está jugando Y eso es Incluso ha salido Me parece Un poco De Twitchers De algunos streams Que están haciendo Speedruns De cómo obtener Más rápido Y hay unos videos Populares ahí De cómo farmear rápido Pero Como tú sabes Pues no Necesariamente Como lo hemos dicho De Metroid No necesariamente Es El indicador De que muchos videos Salen No necesariamente Indica que Se va a vender Muchísimo ese juego Tampoco Entonces bueno Han extendido hasta julio Este servicio Así que esperemos Que se mantenga Un ratito más Para la gente Que ya lo quiere Comprar Porque Vino navidad Y vino viernes Nero Y por supuesto Deben haber habido Algunas ofertas Por ese juego Sí, sí, sí Espero O sea Sony lo que hizo Con ese juego Fue una estupidez No sé Sony a veces Hace esas estupideces Que saca juegos Y después En meses Terribles Y terminan vendiendo Mal O sea Pasó con Twisted Metal Pasó con Sly Cooper 4 El Sips in Time Y generalmente Hacen esto Y luego están Hoy como Mamertos Vendió mal No vamos a hacer Secuelas Y yo La verdad Hubiera preferido Que lo saquen rápido Este juego Para Playstation Vita Y Vita tenía que salir Ahí me gustó El primer juego Y ahora La verdad Es que no No lo he jugado No lo he completado Sí lo jugué Pero no lo he completado Porque No sé Me da un poco de pereza En cambio en el Vita Era como que Ah ya Ya voy a terminar O sea Bueno Te apuesto Que el juego Vendió menos De lo que vendió El primero en Vita Probablemente Eso hay que revisarlo Para un próximo Cedro de analistas Pero Bueno Cuando Sony Deje Libere las cifras De ventas Porque no creo que haya Pasemos a tu noticia Principal Ok Pasemos a la noticia Y es que La academia No es la noticia Principal La noticia principal Es la tuya Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuanto dura Ok La academia De artes Y ciencias Interactivas En Las Vegas Nevada Va a dar a conocer En febrero Los ganadores A los mejores juegos Que ha elegido Bueno pues El medio Y bueno Estos premios Se les llama Dice Pero no tienen Nada que ver Con el desarrollador Dice en este caso Significa Diseño Innovación Comunicación Y entretenimiento Entonces bueno Gente especializada De esta academia Pues elige Y la noticia Interesante De esto Es que 68 juegos Han sido nominados De los cuales Tu favorito Del año pasado Horizon Alcanzó 10 nominaciones Entonces Wow Y alcanzó Eso significa Que alcanzó Más nominaciones Que Zelda Que tiene 6 Hellblade También tiene 6 Uncharted Ya vamos viendo Quien es el top De calidad Aquí Así es Así es Ya vemos Que esta Esta academia Es bien Sonier Como tu pues Si vemos Que Uncharted De los Legacy El DLC Así es No no Este minijuego Digamos Tiene 6 nominaciones Cuphead Tiene 5 Minijuego Es otra cosa Que estas hablando Es un mini Uncharted Esta super arena Es un mini Uncharted Minijuego Es un juego Dentro de un juego No es No es lo que estas hablando Entonces Es Es un mini Uncharted Ok Eso puede ser Este mini Uncharted Tiene Cuphead 5 nominaciones Super Mario Odyssey 4 Mario Así repito Mario Odyssey Tiene 4 Play PlayerUnknown Tiene 4 Tiene 4 Tiene unas 15 Mira Lo que te puede decir Es que Lo que te podría decir Para más o menos Ver por donde va la cosa Horizon tiene un arte Tiene historia Tiene performance Zelda no tiene No tiene voz O sea tiene Voice acting Pero ¿Y qué hay de las dos cinemáticas Con Zelda En todo el juego? Donde le ve la nalga a Link Y bueno Por ejemplo Cuphead Puede ser Que esté compitiendo En arte En música En algunas cosas Entonces Horizon tiene diseño Porque es open world Blablabla Zelda también Pues obviamente Y no sé O sea PUBG en cambio No tiene nada Pues no tiene Será multiplayer Tal vez concepto Concepto nuevo Yo que sé Alguna cosa Por ese estilo Pero de ahí no me vas a decir Que tiene una gran música PUBG O tiene una gran historia Porque no tiene Ni un performance Tampoco PUBG tiene una excelente banda sonora De ahí Así O sea un tema Un tema Los Avengers Los Avengers Un track Un track es chévere De PUBG Y el resto es caca El resto es irrelevante O sea Si tienes razón O sea tienen performance Etcétera 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 Pero Ok Está bien Performance Nos referimos a Actuación Actuación Correcto Actuación Entonces Por ahí alguien puede ganar un premio por actuación Entonces El personaje principal Eso me alegra Porque es un juego indie ¿Cuál? Hellblade Hellblade Sí Ellos tienen una actuación buenísima Ganó premios de Los Game Awards Claro Claro El chart también Tiene buenas actuaciones Entonces Yo digo ¿Tú crees que le pasará a Horizon En estos premios Como en los Game Awards Que llegó con 6 nominaciones Y salió sin nada En el bolsillo? Le pasará Si llevará siquiera Unas dos Porque más que seguro Aquí todo se va a llamar Todos los premios Se van a llamar A llevar Ya sea Mario Ya sea Zelda Ya sea Cuphead Y nada más Y el resto Pero aún así Con el resumen que tú has puesto Aunque no es nominado Zelda Va a ganar a Mejor Actuación Mejor Actuación Al viejito que muere al principio Y se hace fantasma Ah sí Al Al rey Al rey de Hyrule No sé Yo creo que Como tú lo has puesto Como estadísticas Nada más No viendo al detalle Las nominaciones Por lo menos Horizon Debería llevarse unos 4 o 5 premios Y digo yo Yo creo Yo creo que sí Se va a llevar algunos O sea Para que tenga 10 Y no se lleve casi nada Sería poco probable Claro Sería poco probable Y tampoco creo que Mario Merite Más allá de Que se que Dirección O diseño de nivel No creo que merite más O sea la banda sonora No es tan Uy Uy Por ahí la canción Que todo el mundo ama O sea la canción de Pauline Fue genial Pero solo esa Por eso Cuphead Que tiene un completo track Para toda ocasión Cuphead le da mil vueltas A Mario Odyssey En soundtrack Y a cualquier juego Que está en esa lista Caphead tiene un excelente soundtrack Ya te digo O sea puede ser Tengo entendido Que tiene mejor Pero bueno Pero bueno A nivel Estamos hablando De developers aquí Entonces a nivel De diseños Y cosas así De sistemas Porque por aquí Que te suene la musiquita Justo cuando pasas Por esta línea Y bla 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 Todo eso Tiene así Su premiación Pero bueno Eso ya Va más allá De lo que Podamos cubrir Más adelante Cuando ya Salgan los premios Podremos hablar Con más detalle ¿No? Si Quien ganó O sea se llevó Diez premios Horizon Obviamente El mejor juego Game Awards Son mitad Mitad Promociones Y sponsorships Por eso no valen nada Full doritos Por todos lados No yo Desde ahora lo digo El de este año No le debe ver El de Game Awards No La mitad es puro Patrocinios Y anuncios No eso no Si tal vez Sería no de cubrir Sino de hablar Un resumen Al final Para ya Tomar notas Nada más Y Confirmar predicciones Algo así Sería más Más Yo creo Más productivo ¿No? Que perder la noche Toda la noche Viendo los videos Ahí Si Pero bueno Pasemos ahora si Al tutorial Pasemos al tutorial Entonces verán Paso uno Antes de que hable Kasex El tutorial Para piratear Tu playstation 4 Es facilísimo Necesitas Tres cosas Tijeras Tijeras Así Tijeras Necesitas Cinta Y una máscara De un pirata Entonces coges la cinta Cortas Pegas la máscara A tu play 4 Pirateo Facilísimo Le pegas la bandera Ahí Tienes ahí Una bandera pirata Puedes poner un Jack Sparrow O sea no sé O sea sé creativo Perla negra Si te gustó El Assassin's Creed 4 También lo puedes llevar Claro Black Flag Puedes ponerle ahí Puedes Puedes tunearle Como te dé la gana A tu play 4 Y queda pero No no Pero ahora si hablando En serio Kasex cuéntanos ¿Qué onda con la piratería En playstation 4? Porque ya Ya Sony va a tener Que demandar a alguien Porque ya Próximamente Pudieron hackear Ya pudieron hackear Vamos a ver las demandas Fluir por todos lados Mira Por un lado Se había escuchado Unos rumores Ya incluso Habíamos hablado En otros programas Porque gente Nos estaba comentando Oye mira Salió esto de aquí El playstation 4 ¿Por qué no hablan de eso? Salían cosas De gente que hackeaba Pero no soltaban Para el público Como hacerlo Cualquiera ¿Verdad? Y ese es el problema Que no permitía Hablarlo A la gente Común Como nosotros Expresar ¿Qué está pasando? Entonces Ahora ya Salió En navidad Salió Efectivamente Un Un exploit Que ya lo puedes Consumir Y lo puedes poner En el En el En tus ¿Cómo se llama? En tu servidor web Y llamarlo Desde tu playstation Y te habilita El menú de debug Que eso es Lo que ocurría En playstation 3 Cuando lo hackearon Te habilitábamos El menú de debug Y podías Desde ahí Correr código Sin firmar Que es Como cuando estás Haciendo tu juego De playstation Desarrollador Estás haciendo tu juego Y aún no lo mandas A decir que ya Lo impriman Lo puedes correr Entonces ya puedes correr Por ahí Unos emuladores Unas cosas por ahí Por ahí Nos falta Tal vez El paquetear Falso Para que puedas correr Cualquier juego Hay algunos juegos Que si están corriendo Me parece que el God of War 3 Remastered Entre esos Está por ahí Entonces bueno También Me parece que Hasta Gravity Rush También está por ahí Pero esto Corresponde al Framework 4.05 Es decir que si ahorita Estás Si actualizaste Ya maliste Si estás actualizado No vas a poder correrlo Pero si estás más abajo Lo puedes actualizar A ese firmware El 4.05 Y comenzar a correr El exploit Y tener todas Las ventajas ahí Ahora Por otro lado Supuestamente Hay un exploit Para el 5.0 Que es la versión Digamos Más Más o menos Reciente Entonces Ese de ahí Espérame un ratito ¿Qué pasó? Entonces bueno Lo que va a pasar aquí Es que Como dice Kasex Ya hay algunos juegos Que están corriendo Ya tenemos El hecho de que Hay firmware Esto siempre ocurre Al comienzo Cuando la consola Se piratea Se va pirateando Desde los primeros Firmwares Pero después Ya se actualiza Entonces Esto Para mí al menos Significa que En algunos meses Quizás para finales De este año A más tardar Ya esta cosa Será un poco más Expandida La gente ya podrá Ir con su PC4 Y decir ¿Sabes qué? Dame craqueando Correcto 80 dólares Dame cargando Unos cuantos juegos Ahora entre estas noticias También el año pasado Salió Bueno a finales ¿No? Salió El hackeo Del Switch 3.00 O sea la versión De firmware 3.0 Y decían No actualicen No actualicen Porque la 3.0 Es la que tiene El exploit Que va a salir público Supuestamente Fines de este mes O sea en esta En enero Va a salir Y no se sabe Aún que No más va a traer Pero Hay otro exploit Adicional que salió Que fue con este Problema técnico Que tuvieron Todos los procesadores Parece que En Nvidia Ahí incluso El hacker Que se llama Execute Puso ahí En Nvidia Se puso su propio Backdoor Y con eso Ya lo puede hackear Cualquier Switch Entonces Yo creo que Eso empujaría Que Nintendo Saque una nueva Versión de Switch Que ya tenga Parche Parche de hardware Obviamente Que ya no sea Tan fácil Hacer ese Ese puenteo Para que tú puedas Pasar por ahí Entonces probablemente El Switch También lo vamos a ver Pirateado este año El PC4 Como digo Ya está A las puertas Porque con el exploit libre Ya podemos ver Programación Que Como estamos viendo No hay juegos Que si corren Hay juegos Que ya están listos En cambio en Xbox Ahí es hasta ahora Donde no No se tiene mucho Pero yo te quería decir Comentar esta noticia Pirata Siempre Me recuerda A un estudio Que yo vi Por allá Por el 2008 2009 Y era que Los juegos piratas No afectan A las ventas De los juegos normales Y el año pasado Resurgió ese estudio Que Supuestamente La Unión Europea Había hecho Un nuevo estudio En donde Llegó a la misma Conclusión Que los juegos Piratas No afectan A las ventas Del software normal Ahora ¿Tú qué opinas De esa noticia? Te iba a preguntar Yo creo que es Verdad O sea La gente Muchas veces Tiene la percepción De Oh no Si es que no pirateas Tu consola No va a vender bien Porque O sea Todo el mundo Se compra Y piratea Pero eso quizás Es en tu país En Latinoamérica En España Que somos bien ratas Somos bien piratas Pero En países De primer mundo Como en Estados Unidos Reino Unido Japón Donde el poder Adquisitivo Es mayor También El poder adquisitivo Es tan alto Que o sea Para ellos No es gran cosa Gastar en una consola Gastar en juegos Originales Y más que nada Ahí piratear Es penado Con cárcel O sea Ahí no es que vos Vas a la calle Y ves tiendas Con juegos piratas Y no Ahí es Ahí es eso Súper Si es que se hace Pero es súper Tapiñado Entonces El Ecuador Llegó al punto En que Hay locales Donde venden Películas Y juegos Yo creo que en todos lados Yo creo que en toda Latinoamérica Hay eso No sé Cómo ser en otros países Tal vez en Colombia Siento que puede ser así También No sé Perú También me parece que puede ser así Pero no sé Chile Argentina Será también así Me pregunto yo Yo creo que sí Sales y dices O sea Quiero ese juego pirata Ahorita dejen en los comentarios Estoy seguro que debe ser así En Brasil Sí sé que de ley es así Porque ahí sí no hay ley de Dios Ni siquiera Sí Ahí no hay Ahí no hay quien ampare a las compañías Entonces Esta es la cosa A la que voy a ir Eso no afecta entonces A las ventas de los juegos Y de las consolas Porque estos juegos Y estas consolas No apelan a nosotros Apelan a Estados Unidos Apelan al Reino Unido Apelan a Japón Y las ventas que obtienen En esos territorios Es lo que Básicamente es lo fuerte Recientemente En los últimos años Compañías como Sony Microsoft Han tratado de expandirse Acá Y la piratería quizás Ha sido Medio dejada No tanto porque Nos metan En la cárcel Sino porque Uno mismo dice Bueno ya Tratemos de apoyar Pero bueno Al menos con los precios Que nos han puesto Cualquiera piratería Lo que creo que Detuvo un poco La piratería En el tema De consolas Al menos Es que ya no es tan fácil Como que te vendo El disco Y ya Como era antes En el Playstation 2 Donde ahí si fue Puta Creo que El pináculo De la piratería Donde todo el mundo Tenía su Playstation 2 Con chip Y si se te pasaba algo Desde por ahí mismo Lo dabas O sea Y que te lo arreglen Con el chip Y de una vez Tener todo Y en el PC3 No se pudo Porque todo era Con juegos Copiados ¿No? Copiados O sea pero 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 acuérdate Que el 360 Desde bien Bien comienzo De la generación Estuvo pirateado Si Y ese es otro punto Que creo que tú Ya lo has dicho Y es algo que hemos conversado También hace años Es que La piratería Es el mejor El mejor vendedor De consolas Si o no? Si Si Al menos en nuestros territorios Si Si En nuestros territorios Es la mejor forma De decirle a alguien O sea Cómprate Solo un Haz solo un gasto fuerte Que es la consola Correcto Y nada más Entonces Que creo que es Lo que Por lo que el PCP Vendió tanto El PCP Tal vez no daba para tanto Pero como fue pirateable Tan fácilmente Ah Bueno Yo creo que el PCP La piratería Le ayudó a no morir pronto Digamos Ok Porque o sea Sony Creo que hasta el 2007 Salieron buenos juegos Hubo los GTA God of War Etcétera Etcétera Entonces como que Si llamaba la atención Pero Day Sonic Como le dejó morir Entonces creo que en Europa En América En toda América En Estados Unidos En Latinoamérica El homebrew Los juegos Eso fue lo que Le mantuvo vivo al PCP De no morir así Pero Rapidísimo Entonces Eso si Si es verdad Pudo haber muerto Más pronto Si es que no se podía piratear Ahora por ahí Veo un comentario Que dice El Nintendo Switch Está vendiendo bastante Y aún no la piratean Pero yo creo que Hay una esperanza Por ahí Porque como el Wii U Fue pirateado Relativamente rápido No fue tan rápido Pero Si más rápido Que el PS4 Y Xbox Obviamente Y El 3DS También Es Puta Creo que Ese es el segundo Playstation 2 O sea Es el que más Tiene Custom firmware En toda Al menos Latinoamérica Debe ser Yo creo que Es muy poca La venta De software Acá De software Acá En Latinoamérica Debe ser muy poca Para 3DS Yo creo que En hardware En general En todas las consolas Debe ser hasta abajo Porque Todo el mundo No compra A las compañías Directamente A menos que vivas En México Creo que Creo que Los precios Son razonables Pero Acá En el resto Del Del Mercado negro De nuestro territorio Todo es mercado negro Todo es importaciones Independientes Porque se compró La Sony Aquí en Ecuador Creo que está En mil dólares Del Playstation 4 ¿Quién En su sano juicio Se va a comprar A ese precio? Que de forma oficial Vas a ocurrir En el mercado negro Y el mercado negro Te cuenta como una venta En Estados Unidos Creo que en Chile Si venden la Nintendo Switch A un precio Relativamente cercano Al precio normal En Creo que son pocos territorios Creo que en Perú También es un poco más barato De lo que es aquí En Ecuador Pero en territorios como Argentina Como Brasil En Brasil Sony Para tener precios Razonables Tuvo que comprar Una Bueno no comprar Sino hacer un negocio Con una fábrica Y fabricar Desde adentro La consola Para que No sea excesivamente Cara Nuestros países Tienen esas estúpidas Políticas de Importación De poner precios Altísimos Los impuestos Son los que más Caga A la gente Que lo quiere vender De forma legal Realmente Si Eso es lo que arruina A todo el mundo Los impuestos De importación En Brasil Recuerdo una noticia Que el Playstation 3 Casi llegaba A costar 900 dólares Y yo decía Que no No venga Ecuador Cuesta como 1200 El Playstation 3 En esa época Llegaban unos precios Exorbitantes Si pero de ahí Sony empezó a fabricar El Playstation 3 En Brasil Y creo que en un año Vendieron un millón Lo cual Estaba bastante bien Porque se redujo El precio Tan radicalmente De la consola Y que empezaron A vender bien Pero bueno Regresando a lo que tu decías Si no afecta No afecta Porque en el primer mundo Esto de la piratería No es tan fuerte Al menos En consola En PC Quizás Si es medio Más establecido Incluso En el tema Por ejemplo Hablando ya De las series Por ejemplo Game of Thrones Salía y decía Bueno Game of Thrones Es el show Más torrenteado De todo el mundo Y ni si que Pero Y el de HBO Decía Bueno pues Eso solamente habla De la calidad del show Y bla bla Pero es porque En Estados Unidos Tú pagas 10 dólares Y estás suscrito Y puedes ver los episodios Tienes el HBO Y en cambio acá En Latinoamérica No lo puedes hacer así Tienes que hacer Otras cosas Hace poco Me parece que recién Se puede hacer Si hay ahora ya HBO Para suscribirte Y tener ahí Correcto Antes no se podía Tenías que tener Proveedor de cable Contratado a HBO Y después Pagar el otro servicio Y bla bla O sea Era como que Medio engorroso Pero aún así Igual se sigue pirateando A nivel de shows Y películas Y todo eso En nuestro territorio Va a ser largo Creo yo Hasta que eso Se estabilice Porque como tú dices Lo que también Influye bastante Es que nosotros No ganamos tanto No tenemos un poder Adquisitivo tan alto Y lo que viene de allá Es caro Al menos En precio Creo que hasta Netflix Hay como piratear Actualmente Entonces Claro Y eso es Otra Otra Digamos Otra arista Que te iba a hablar Es que Los juegos digitales Con los precios Que llegan Poniéndose como El store De Estados Unidos Los juegos digitales Ya están a un precio Digamos Relativamente Sanos Comparado A lo que era antes Porque recuerdo Algunos Pero Recuerdo que te traían Por decirte GTA V PC3 80 dólares Querían Por el juego Porque era físico Pero cuando salió La primera oferta Costaba 50 dólares Digital Por decirte Era como que Puta Para eso me lo compro digital O sea Que estamos hablando aquí Y también hubo ese Tema De Vender las cuentas No sé si tú Participaste en algún momento De eso No, no No iba a comprar cuentas Pero sí, sí Compartían las cuentas Para tener los dos El juego Y todo eso También se aprovechó Eso un poco Por ahí Ah, yo sí hago eso Yo comparto cuenta con alguien Y compramos a medias los juegos Sí, sí, sí Hago eso Correcto Pero eso es legal Pero eso es legal No, no, eso sí Es como que yo fuera el dueño De los dos PlayStation 4 Claro Entonces Y tú y Sony Te permiten tener Hasta dos o tres O algo así Es legal En el ámbito De que si tienes Los dos PlayStation 4 Pero si Vamos al análisis ¿Será ético? Es otra cosa No es ético Que es diferente Pero de que es legal Es cierto por ciento legal Así que Sony Si me están viendo No pueden hacerme nada No, no Nada, nada Estoy a salvo De sus garras Y bueno Y por otro lado En PC También se estaba Combatiendo durísimo Contra los hackers O sea Los crackers Más bien Había un software especial Que se llamaba De Nubo Que cayó Al final Terminó cayendo O sea Estaba digamos Relativamente funcionando Los primeros meses Que me parece Fue que con Just Cause Metal Gear Con todo eso Salieron con algunas Versiones iniciales Pero eventualmente Terminaron siendo Hackeadas Creo que el último Que no ha sido Hackeado Es Assassin's Creed Origins No pudo ser Hackeado ¿En serio? Assassin's Creed Origins No pudo ser Hackeado Obviamente Incluso hay rumores Entre la gente Que participa ahí De la escena Que quiere Que está como loco ¿Por qué no hackearon Assassin's Creed? ¿Por qué no me dan Assassin's Creed? Los rumores dicen Que les pagaron A los hackers Para que no lo toquen Que me parece una locura No creo que Ubisoft Se preste para eso Pero no sé Créete que a veces Si he oído yo De ese tipo De particularidades Que las compañías Pagan a los hackers Para que Al menos si ya están Hackeando No lo hagan público O sea Que se queden calladitos O sea yo digo Puede ser Pero ¿Cómo contactas A todos? O sea porque es un Un mundo realmente De gente Sí Es un mundo Pero No sé la verdad Yo como harán Pero si he oído De esos rumores ¿No? No solo en esta vez Que vos dices Sino todo el tiempo He oído yo que Oh sea X compañía Está hablando con hackers Para evitar que Que liberen el El que se Y bueno Y si los rumores Suenan algo Trae por ahí ¿No? Sí Sí Es el dicho ¿No? Si el río suena Trae piedras Y bueno Ya hablando así Más general En tema Ya hemos hablado Latinoamérica Hemos hablado De consolas Hemos hablado de PC El futuro un poco Yo creo que ya No sé que más queda Cerrar por ahí Solo hay un detalle Que ya es un poco Más técnico Que te quería comentar Es que Si te has dado cuenta No sé si tú tienes Modificado el 3DS Pero En 3DS Es muy fácil Copiar los juegos Tú los bajas Incluso En Wii U Y en 3DS Tú lo bajas De la propia Nintendo Y solo falseas El ticket Para que te deje Abrir el juego Esa es Una técnica Que se abrió Ahí O sea Es como que Nintendo Hay una eShop Alternativa En el 3DS Exactamente Si te bajas Ahí te da Claro Entonces como que Hay algo ahí Que se pudo hacer Para hacerlo Directamente Y esto Esta técnica Afecta a Sony También Porque Sony Cuando tú compras El disco Te bajas El juego También No es que No es que El disco Tiene el juego Completo Digamos Ah Se baja parte Tiene una parte Del juego Y tiene la licencia Para bajar el juego Entonces Todo está En los servidores Así que Tarde o temprano Cuando llegue El hackeo De Sony Y ya esté Más maduro Lo que vamos a ver Es esto De la eShop Alternativa Como dijo Kenk Vamos a ver Una PCN Alternativa Donde vas a Bajar los juegos Directamente De Sony Y no te van a poder Decir nada Porque estás teniendo El ticket Que te permite Bajarlo O sea Eso va a ser Yo que sé La locura De Sony Y que va a empujar Yo creo A la nueva generación Que le permita Tapar esos huecos Claro Me imagino Ya estará preparando El Playstation 4 Pro 2 Correcto Ah y había un hackeo Eso estaba mencionando En los comentarios Había un hackeo Especial Que le decían El hackeo brasileño Donde tú podías poner Un En un disco Comprabas los juegos Legalmente Porque si te gastabas Digamos 500 dólares Comprando juegos Lo clonabas Lo pasabas A otro PC4 Y la licencia Seguía adentro Entonces tú podías Ejecutarlo Como que fuera Juegos dueños Como que tú fueras dueño Del juego Porque el disco Pensaba Que ese era El Playstation Original En el que te bajaste Exactamente Entonces eso de ahí Fue un truco Que le decían El hackeo brasileño Después vino Una versión rusa Y una versión china También Porque en China Cuando ya salió El Playstation 4 Enseguida Ellos se aprovechan Rápido Ellos son los que más Se parecen a nosotros En este ámbito Del mercado negro Y la piratilla Si 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 Entonces con eso Creo que podemos Cerrar este tema Podemos cerrar el tema Y vamos a recoger Una pregunta Y aquí dicen Este Nada Ahí se acaba Nos vemos Chicas y chicos Gracias Aquí hay uno Dice Ariel ¿Qué pensarán Los administradores Youtube Al leer este título Y ver esa imagen? A estas alturas A mi ya me vale La desmonetización O sea No sé a Kasex Si le valdrá Pero a estas alturas Para mi No Lo que yo pienso Es que No sé Si hay sitios Hay Bueno Estoy hablando mal Hay youtubers Que se dedican a esto Y lo marcan como Técnicas de aprendizaje Y ni si que Ah claro Nosotros estamos Diciendo ¿Cómo se hace? Ajá Pero no estamos Recomendando Que se haga Exactamente Aquí nadie ha dicho Anda bájate A ser inscribido Y en este link Un solo Un solo clic Mega 100% real Nadie Nadie está diciendo Que en el 3DS Hay el free shop Y que puedes usar Y que te recomiendo Que lo hagas Yo lo hice Solo para Para aprender Aprender No 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 Eso lo hice para Como requerimiento Para poder hacer Un video sobre eso O sea para Exactamente Estamos repartiendo Cultura aquí Es periodístico Tienes que saber Investigativo Es investigación Por investigación Lo hice yo Entonces no no Nada de que Nada de que El día de mañana Vamos a A piratear El Playstation 4 Muchas gracias A David Oh Nos hicieron una donación Deja ver Diego David Diego David Muchísimas gracias Recuerden que si donan Pueden hacer también Preguntas Así es Deberían mandar la pregunta Con el Con la donación Para que no se nos pierda Pero bueno No creo que pregunto Pero No 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 veo Por aquí otra pregunta Dice Kenk sabes Como hackear Clash Royale Hay como Aquí Aquí El joven Kasex Se despechó Un rato De PVG Porque Porque había Mucho Mucho chino Estaba con el corazón Roto Si el cocoro Estaba pero Puta Si en la Gable Completamente Si Habían Habían chinos Que venían como Saitama Un puñete Y estaban muertos Muertos De verdad Eso crea una Controversia Con el PlayerUnknown Porque La gente Está pidiendo Que le hagan Region Lock A los chinos Y PlayerUnknown Dice que no Que le parece racista Pero Ponganles Hay un servidor Para ellos Y ya Si en China Es que tienen un servidor Pero nadie se mete ahí Ah Si es Si no Se meten todos En el Entonces bueno La cosa es que La gente está Como que un poco Arenosa Arenosa con eso Y Pero ya Ya ahorita Está más estable Me parece Lo que me han recomendado Es que jueguen En primera persona Y con eso No hay tantos hackers Porque Los chinos Aman jugar En tercera persona Les aman Virarse rápidamente Para matar Desde 10.000 kilómetros A la redonda Oh Los casos Si Aquí PJ Productions Dice Si donamos También se piratea Nuestra PS4 Por supuesto Obvio Te mandamos el link Un solo link Obvio Se va a estar ahí En la descripción Un link De como pueden donar No estamos diciendo Que entren al link Y se bajen Lo que va a estar ahí Pero Es contenido Investigativo Nada más Es contenido De investigativo Ese es nuestro respaldo Es la bibliografía De nuestro Del video Entonces Es solo Es solo la evidencia De lo que estamos hablando Es verdad Por aquí dice Yair Dice Ahora que Nintendo Le dio por sacar Algunos remasters Será posible un remaster De los dos Galaxy Sería bueno Que lo saquen Pero No sé De momento De momento No han hecho remasters De Wii O si Solo para Wii U El de Zelda No 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 O sea Pero remasters De juegos de Wii No han hecho todavía Para Switch No Lo que han hecho Es de Wii U Y no sé Y de Wii a Wii U Que es el de Zelda Ah de Wii a Wii U Si hubo Correcto Puede ser Tal vez O sea El que yo creo Que si van a hacer Porque Nintendo Tiene esta manía De hacer Remasters De De celdas De dos generaciones Atrás Es el Skyward Sword Ese creo que Le van a sacar En Switch Remasterizado Además Se acopla bastante Porque también tiene El sensor de movimiento Y etc Entonces Si lo puedes Si lo puedes Portear bastante bien Tendría sentido Y Lo Tal vez Lo que habría que esperar Es que Le suban por ahí Algo Tu sabes Nintendo no puede lanzar Un remaster O Sin algún Nuevo Algo nuevo por ahí Que Que sirva Pero no sé Por aquí están preguntando Por el sorteo De El sorteo de Tarjetas piratas Para cuándo A ver Vamos a hacer Sorteo Ya que Estábamos Esperando Por aquí No veo más Preguntas Vamos al sorteo Yo lo tengo guardado Por acá Dox Tududududududududu Ehm Shits Y mientras Kaseks ve eso Para los que están preguntando por qué No he subido videos, ni ayer, ni hoy Es porque he tenido Problemas personales, así que Ya desde mañana va a empezar eso de nuevo Así que, vamos a empezar con todo Disculpas, disculpas, en serio Pero Pero ya Ya después retomamos, retomamos eso, descuida Déjame ver, voy a buscar Una paginita que me tire unos números aleatorios Deja ver Teníamos Tres tarjetas de 10, ¿verdad? Sí From a range Cuéntanos algo, pues A ver, déjame seguir leyendo Estaba mandando ahí Unos hacks No nos mentes, Kenk Te gastaste las donaciones En juegos de azar Y Mujer Zueler Así es, me gasté todo Kenk es el jefe de la mafia Hablando de este tema de YouTube Yo a mí me pre... Yo me pregunto Tan difícil sería Que unos 10 YouTubers Grandes Digan ¿Saben qué? Fundemos un competidor para YouTube Y que esta página no sea tan mierda como es YouTube Yo creo que todo el mundo iría Pero así Yo me crearía Pero ayer Una cuenta por allá Pero Sí, es momento de algún competidor para YouTube A ver si se ponen las pilas Y empiezan a tratarnos mejor A ver Vamos a ver Voy a usar el número El nombre generito de Google Tenemos 131 participantes Para las tarjetas de PCN Tres tarjetas A ver Aquí están preguntando Cómo se entró al concurso Así que Explícalo cómo fue Ah ya, ok Bueno A final del año Hicimos un concurso Por Navidad Me parece que fue Así es Por Navidad hicimos un concurso Donde íbamos a repartir Una tarjeta 10 Y el juego de Rhyme Que lo tengo por acá Para la gente de Ecuador Pero Tuvimos una donación No recuerdo Me parece que es Giovanni La persona que nos dio una donación Pero por temas de YouTube Y todo lo que se lleva Porque YouTube se traga buena parte De lo que generamos Así es Si tú metes 10 dólares Nos tiran un dólar a lo mucho Entonces ahí Este Pues Lo que hicimos fue aumentarlo A tres tarjetas de 10 Convenimos con las personas La semana pasada O antepasada Me parece Convenimos con ellos De que qué premio deberíamos dar Si 3 de 10 O un premio solo de 30 Y la mayoría Parece que quiere Que se haga 3 sorteos de 10 Entonces vamos a generar 3 números Del 1 al 131 Vamos a generar 3 números random Eso es para las tarjetas Para las tarjetas Y un número random Para Rhyme Que son del 1 al 20 Ya ok De los que tengo apuntados Wow 20 personas de Ecuador Entraron Si Entonces Tengo por aquí Vamos a generar El primer número De PCN Es El 89 Oh 89 89 Corresponde a Julio González De Venezuela Oh Felicidades Julio González Lo voy a marcar aquí Julio González Haremos el esfuerzo De comunicarnos contigo Así es Vamos a generar Otro más Por aquí 1, 2 y 3 El 66 Corresponde Ok A Kira Jagens Kira Jagens Ya Lleva una tarjeta De lo que él quiera ¿No? Eshop PCN O Xbox De 10 dólares Eh Otro más Un número más A ver Haz el conteo 3, 2, 1 Vamos 3, 2, 1 Y es el número 20 Oh El 20 20, 20, 20 El patito Y el cero El patito Y el cero Corresponde a TecnoPlay HD TecnoPlay Y esos son nuestros 3 ganadores De tarjetas de PSN Ustedes lo acaban de ver en vivo Aquí se genera random No hay No hay como Equivocarse Google es el que se encarga Y acabamos Sorteo fantasma Acá vamos a generar Del 1 al 20 Para Rhyme Vamos a buscar La gente que ganó desde Ecuador Uno Dos Y Tres Tres ¿Qué? Se generó el mismo Vamos a hacer otra vez Una Dos Tres La El 10 El 10 es Daskill Daskill Gran amigo del canal Felicidades Felicidades Se lleva El juego de Rhyme Y el creo que vive en Guayaquil Así que se lo vamos a entregar personalmente Acá Claro Kazix va a ir ahí A entregarle Un abrazo Tomarse una foto Hacer un vlog Y eso lo va a subir aquí Media hora de video Por supuesto Entonces voy a escribir aquí Los ganadores Vamos a poner Y Kazix ¿Cuándo habrá? ¿Cuándo habrá? Dicen aquí Directo en Twitch Vamos a ver Si Kenk nos lo permite Próximamente No sé Dime tú ¿Cuándo puedes? Intentaremos Yo intentaré mañana O sea Yo por mí Pero no sé vos Si yo creo que mañana Sería bueno para ya Avanzar y pasar al siguiente juego Que ya Tenemos Mucho tiempo esperando Ese Este Ascension Ya está Creo que la gente está pidiendo Que lleguemos a Chains of Olympus Que es el favorito de Kenk No No te dije Que ese es el juego Maldito Odio Chase Si yo sé Y recuerdo que En el video que subí La gente me decía Kenk ¿Por qué borraste Tus viejos videos En el que jugabas Chains of Olympus? Y yo dije Porque empezamos Una nueva serie Para comenzar Y en segundo lugar Porque Ay Dios mío Como odio Odio Como sucedió Todo ahí Si Por aquí Bueno Y Daskill No está el día de hoy Qué pena Pero ojalá Que vea el directo Suele ver Seguido Sí Suele estar en línea Por lo general Ya le voy a avisar Por Twitter Porque si Nos seguimos ahí Así que vamos A terminar Y cerrar este directo Así que dale Kenk Bueno Chicas y chicos Ha sido el directo Por el día de hoy Espero les haya gustado La información Y el tutorial De piratear Playstation 4 Les haya gustado Juan Pablo Pozo Se encargó De escoger Estos votos Dicen por acá Ah sí Juan Pablo Pozo Hubo un apagón Y se cambiaron Los nominados Los nombres Los nombres Se cambiaron De orden Entonces Espero les haya gustado Lo que vieron En el directo El día de hoy Las noticias Hablamos un montón De cosas Del Nintendo Direct Mini Los nominados A los DICE Awards Obviamente La piratería Que ya mencioné Otras cosas más Déjenos saber Allá abajo Qué opinan De todo esto No se olviden De suscribir Al canal Den un gran like Compartan el video Síganles Síganos En nuestras redes sociales Y nos vemos En el siguiente Chau